¿Qué tal mis crías, mis críos, mis criajos? Pues estamos en una aventura más de American Truck Simulator y pues en esta ocasión pues vamos a tratar lo que es un tema este, que me han estado escribiendo, bueno, me escribieron dos usuarios de esta saga, de esta lista de reproducción que tengo aquí en mi canal de YouTube en donde me dicen que no pueden hacer el desacople de la mercancía o lo que es en la ruta de entrega, al final de la ruta de entrega. Vamos a analizar todo esto, vamos a analizar cómo funcionan los botones, cómo funciona el acoplamiento, el desacoplamiento y todo eso. Bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar. Vamos a dirigirnos aquí a la asignación de ruta, vamos a ver qué mercancía vamos a agarrar, le damos Enter, siempre te va a indicar aquí en la parte inferior derecha el comando que vas a utilizar. Por lo general este tipo de atajos siempre es predeterminador, el botón Entra o Intro, Enter, que lo encontramos como tecla Enter, está ya por detrás en los ajustes de los botones. Vamos a ver, vamos a agarrar este de 4 horas para que sea menos tiempo. Perfecto, ya nos habéis agarrado lo que es el contrato, vamos a dirigirnos por lo que es la mercancía o el remolque en este caso. Este, aquí está, miren, luego luego en la base del amarillo, pues bueno, vamos a acoplarnos para poder agarrar la mercancía. Lo hacemos como todo un experto trailero acá, chulo, sin tener que usar las otras vistas de cámara, porque nosotros somos expertos, somos fregones. Ahí está, vamos a ver, perfecto, dice que ya está alineado. Y aquí te dice, mira, tecla, utilice la tecla T para el acoplamiento de la mercancía. Así que así, tecleamos, valga la redundancia la tecla T. Y bueno, ya están los cables que dan el suministro energético al remolque de la batería del trailero. Pues bueno, ya una vez acoplado vamos a ver lo que es las opciones. Aquí te vas en el cuarto submenú de opciones que dice teclas y botones. Y vamos a buscar, vamos a buscar que aquí todos los comandos te van a aparecer. Cómo vas a hacer el freno, indicar la marcha, si tienes teclado, si tienes un control volante y eso, también lo puedes asignar. Todo eso lo vas a encontrar aquí en este menú. Pero ahorita vamos a enfocarnos en lo que es la tecla T para que ustedes vean. Aquí está, aquí en el subespacio dice otro, activar, es el entrar o intro, que es la tecla Enter. Conectar o desconectar remolque la tecla D. Si quieres asignarle otro botón secundario, aunque no sea, que bueno, que pueda ser T y pueda ser otro, también lo puedes hacer. Es valido. En mi caso, pues bueno, lo voy a dejar de favor, que es la tecla T. Así como, por ejemplo, tengo un mouse Logitech G604 y este mouse tiene seis comandos de botones, en los cuales asigné el subir, marchar, marca los primeros dos. Los del medio fueron para lo que son las dos, en los que están, cambio de direccionales. Y las terceras son para lo que es el acoplamiento, digo, subir o bajar los ejes elevables. En este caso, me subieron los ejes del detalle. Si tuviera un remolque con este tipo de ejes, también los puedo subir o bajarte, según sea el caso. Vamos a dejar la arriba, porque no hay mucha vacancia. Para irnos más, este, para no gastar tanto combustible. Pues bueno, ya una vez expresado esto y explicado, vamos a, a la marca, a entregar la mercancía. No hay papá de choque, así es como si estuviera en un trailer. Ah, ese rascacielo estaba chido, eh. Ah, cuidado, cuidado, chocamos, chocamos. No había fijado en ese, en ese, en ese risco que llega, el rascacielo como es risco. Bueno, ya llegamos, vamos a bajar más de velocidad, porque aquí hay una puerta muy estrecha, un quiero, muy estrecha en ambas direcciones, tanto izquierda como derecha. Y aquí empieza el camino de terracería. Hasta se escucha, ¿no? El polvito y todo. Ah, perfecto, qué bonito, qué elegancia la detrancia. Es que siempre tardan, siempre tardan en abrir las plumas, eh. Abrir o cerrar es lo mismo, tardan en esta ocasión, no me tardan mucho. Pero bueno, ya llegamos. Nos tenemos que dirigir a donde está la bandera roja en el mapa, en la parte inferior derecha. Y ahí nos vamos al menú de donde si fuéramos aquí, ¿ya vieron? En lugar de tener un signo de interrogación para ver qué contrato vas a ganar, tiene un signo de bandera porque aquí es la meta, aquí es donde tenemos que llegar. Entonces nos acercamos a este lechito ahí, lo más entrado posible, y le damos Enter. Aquí nos va a dar tres opciones, donde te lo dejo si eres ya es Master, vamos, sobre seguro, que es un término medio, y lo siento, tengo prisa, es decir, que salta la... Casi todos ocupan ese, eh, sobre todo en el juego en línea, ocupa mucho este, lo siento, pero tengo prisa acá, no les gusta acercarse manualmente, si les gusta el juego en este, es el automático, ¿no? Que de menos nos gusten los otros. Nosotros vamos a usar este, el nombre que lo dejo. ¡Ay, papá de choque! Para que lo digan. Entonces nos piden que lo de... Y nos vamos, el mapa nos va a mostrar en qué parte lo vamos a dejar. Sí, aquí está. Bueno, sí, pueden ir, me dejen que todos los transmisos al derecho, ahí. Pero tengo que meterlo de reversa, el remolque tiene que quedar atrás, que es la parte más larga, aquí la parte más larga, en la parte superior derecha, hasta arriba, hasta arriba, lo más largo es donde va el remolque, y el cuadro más pequeño, ahí es donde va el trailer. Tiene que quedar lo más centrado posible, y alineado, sobre todo el remolque, el trailer no hay tanta roca, pero el remolque sí. Tiene que estar casi perfectamente alineado para que pueda liberar la carga. Así que vamos a proceder a esto. Voy a tomar esta, esta ruta para más seguridad. Ahí está. Ahora sí, vamos a hacer la... Que no choque, que no choque. Ahí va, para. Un poquito más, ahí está. Ahí, porque si no choco con el remolque, no queremos accidentes ahorita. Perfecto, lo vamos a meter atravesando lo que es este poste. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Ahí va la maniobra... Fernandesca. Ahí está. Si mi buen sentido de la orientación no me falle... A ver, permita, me dañito más, déjenme asomar. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va este show? ¿Cómo va? Ok. Aquí vamos a meterlo poco a poco En el poste Eso Así vamos bien, ya vieron Aquí quedó así la idea de cómo manejarlo Aquí me estoy metiendo mucho Así que vuelvo a sacarlo un poco No soy un experto todavía Pero por lo menos Lo básico ya sé hacer Me fijo en el retrovisor izquierdo Y empiezo a quebrar Ahí En teoría ya casi está recto Casi está bien Eso, eso papá Eso, sin chocar con la groa también Sin chocar con la groa Dejen al menos un poco esto Porque si no se me va Ahí está Ahora sí Seguimos quebrando un poquito Ahora sí, vámonos Ya casi, ya casi Ya casi, ya casi lo tenemos Ahí está Poco a poco, poco a poco Chale, 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 chale Eso, eso, eso Así, ahí está Ahora sí ya Vamos a darle Vamos a darle un poquito más Despacito Ahí está Ahí está Ahí está Ya vieron Como pueden ver Quedó casi Me faltó un poquito A centrarlo Pero bien Pero mientras esté en el área verde Ya quedó Perfecto Estacionado Muy bien Ahí donde Mientras se te indique la luz verde Tanto del remolque Como del trailer Que es el espacio que ocupan En su totalidad Este Ya puede descargar Recuerden El lado más largo es del remolque Le pertenece prácticamente Gran parte del remolque Y la otra parte Más pequeña Del rectángulo Es del trailer Claro Agarra un poco más Pero no importa Lo más importante Es inventarlo de esa manera Bueno Ya quedó Sacamos el mapa Le damos la tecla T Que nos indicó hace un momento Ya Y listo Ahí está la entrega completada De manera excelente Porque hicimos una maniobra Bien chula Y pues ya quedó Todo esto aplica Prácticamente Tanto Si estás jugando Este offline O si estás jugando En modo multijugador Va Pues bueno Espero que yo haya Podido disipar Este O resolver Sus inquietudes O dudas Que hayan tenido Con la entrega De la mercancía Y pues bueno Ahora sí Que les voy a repetir Los comandos Están preasignados En donde se la acople Y desacople Con la tecla Enter Y la tecla T Que es lo que vas a ocupar más En el caso de la entrega Pues bueno Agarras el remol Que te sentas Para acoplarlo Y bueno Ya te vas Ya llegando Pues igual Llegas a la bandera En lugar de agarrar mercancía Es la bandera Te va a indicar Que esta es la meta Que este es tu destino final Te acercas ahí Le das Enter Y ya le das La opción Que vas a escoger Para entregar la mercancía Yo recomiendo Siempre usas La bandera larga Para que puedas Tener mayor experiencia Y puedas seguir Mejorando tu experiencia En conforme El estacionamiento De los tedios Con remolque Ya cuando llegues Al destino Y te hayas El menudo Perfectamente En esas dos Francas rectangulares Pues bueno Ya este Puedes acoplar Con la tecla T Que es la predeterminada En las opciones De configuración Del teclado Y pues bueno Cuando vas entregando Pues ya Te va a liberar Te va a liberar El contrato Tu dinero Y ya Puedes seguir Buscando mercancía Irte a comer Algo A descansar O tomar gasolina Ah bueno Tomar gasolina Para tu camión Para tu tractocamión Tu trailer Como quieras llamarlo Pues bueno Mis queridos Espero que les haya gustado Este video No olviden compartir Dejar su bello Sobre todo Si no olviden Si tienen alguna otra duda Comentario O sugerencia Pues aquí lo aceptamos Y hacemos videos Sobre ello Recuerden No olviden Seguirme En mis redes sociales Ahí les dejo La descripción En los links de abajo Y nos vemos En el próximo video Chao 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 Chao